El licenciado Rudy Álvarez presenta De la efectividad a la grandeza ¿Qué tengo que hacer para viajar de la efectividad a la grandeza? Porque en estos tiempos no es suficiente ser eficiente Hay que ir más allá de lo normal Hay que dar y obtener grandeza Yo tengo que accionar las tres máximas que van a gobernar los próximos años En las iglesias, en las empresas, en las familias y en todas las organizaciones ¿Cuáles son ellas? Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir Estas son las tres máximas que van a gobernar los próximos años Aprender a conocer Yo tengo que aprender a aprender Tengo que reaprender y desaprender Para poder aprender, cambiar y crecer Que es la cualidad más grande de un ser humano Tengo que aprender a aprender Hay gente que no le gusta aprender Hay gente que le gusta accionar sin aprender Y eso se llama incompetencia puesta en acción Entonces yo tengo que aprender a aprender Tengo que desaprender porque todo está cambiando Y lo que no cambia entra en proceso de extinción Y tengo que reaprender Tengo que reaprender Cambiar lo viejo por lo nuevo Porque no puede haber construcción sin destrucción No podemos seguir adelante arrastrando al viejo hombre Entonces tengo que aprender a conocer Una vez que yo aprendo a conocer Tengo que aprender a hacer Aprender para poder hacer Para cometer menos errores Hay una frase que dice Porque el que aprende, aprende y aprende Y no practica lo que aprende Es como el que ara, ara y nunca siembra Hay una frase que se utiliza mucho en los Estados Unidos Que dice Cuando haces, me hablas tan fuertemente Que no puedo escuchar lo que me dices Aprender a conocer Aprender a hacer de acción Y aprender a convivir Aquí en aprender a convivir Están las buenas relaciones humanas Está la inteligencia social Está la inteligencia colectiva Está la inteligencia interpersonal Y está el trabajo de equipo En aprender a convivir Las buenas relaciones humanas Relaciones humanas no es poner a las personas en su lugar Es ponerse en el lugar de las personas Relaciones humanas no es que lo entiendan a usted Es que usted pueda entender a los demás Es importante que usted se pueda relacionar bien con otros Es importante que usted pueda mostrar inteligencia social Inteligencia colectiva O inteligencia interpersonal Buenas relaciones humanas No solamente en la virtud Sino también en la adversidad Mucha familia, muchas personas En las iglesias, en los matrimonios Y en las empresas Cuando todo está bien, ahí están Hay buenas relaciones humanas Pero cuando sucede algún problema Entonces abandonan Esto es lo más fácil Tenemos que tener buenas relaciones humanas No solamente en la virtud Sino también en la adversidad Hay una historia que dice Que había un hombre Que tenía mucho dinero Y por lo tanto Porque tenía mucho dinero Tenía muchos amigos Y su casa siempre estaba llena De sus mejores amigos Siempre lo estaban acompañando Siempre lo estaban llamando Y su casa siempre estaba llena De sus mejores amigos Un día este hombre Sufrió un desmayo Sufrió un desmayo Lo llevaron rápidamente a la clínica En la clínica Como era un hombre de mucho dinero Le hicieron los exámenes Con prontitud Y cuando este hombre ingresó a la clínica Cuando este hombre ingresó a la clínica A su habitación Rápidamente Cuando estaba en su habitación Comenzaron a llegar a la clínica Sus mejores amigos Y comenzaron a llamar por teléfono Sus mejores amigos Preguntando por la salud De este señor Que tenía mucho dinero Y él pudo ver A través de la vidriera De su ventana De su habitación Como la sala de esta clínica Comenzó a llenarse De sus mejores amigos El doctor vino rápidamente Con los resultados De los exámenes Que le hicieron Porque había sido Que sufrió ese desmayo Cuando el doctor Y su asistente Llegaron a la cama De ese hombre Le dio el diagnóstico Mire Y le dijo lo siguiente Su salud está excelente Usted está muy bien de salud Lo que pasa es Que usted tiene que descansar un poco Tiene que cuidar el cuerpo Tiene que cuidar su salud Tiene que descansar un poco Pero su salud Está excelente Este hombre Le dijo al doctor Y a su asistente Muchas gracias Pero el doctor También le dijo Pero mire Yo quiero preguntarle una cosa ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Porque desde que usted ingresó Aquí a la clínica Ha entrado muchas llamadas Preguntando por usted Y además mire Aquí por esa vidriera Allá hay mucha gente Preguntando por usted ¿Quiénes son ellos? Y ese señor le contestó Ellos son mis mejores amigos Y además doctor Quiero decirle esto También Quiero jugarle una broma A mis mejores amigos Yo quiero que usted Salga de aquí Y les diga Cuando ellos le preguntan De que como estoy Que usted les diga Que yo tengo una enfermedad Muy grave Tengo una enfermedad terminal Y que estoy desfinanciado Que no tengo Para pagar El tratamiento De esa enfermedad En esta clínica Quiero jugarle una broma A mis amigos Como este hombre De mucho dinero Pues lógicamente El doctor y su asistente Accedieron a hacer la broma Salieron de su habitación Inmediatamente Sus mejores amigos Lo abordaron Doctor ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Todos preguntando por él Y el doctor Simplemente le comentó A su asistente Sobre el diagnóstico De este hombre Y dijo así Mire que lástima Ese hombre tan joven Pero tiene una enfermedad terminal Le dijo a su asistente Y lo peor de todo Está desfinanciado No puede pagar su tratamiento Ni el costo de la clínica Y comenzó a caminar Rápidamente Sus mejores amigos Con diferentes excusas Comenzaron a irse del lugar Yo tengo que irme Porque tengo que ir por mis hijos Yo tengo que irme Porque tengo que ir a mi trabajo Después llamo Rápidamente comenzaron A irse del lugar Y este hombre Acostado en su cama Ese hombre que tenía mucho dinero Acostado en su cama Pudo ver A través de la vidrilla De su ventana Como sus mejores amigos Se comenzaban a ir Uno por uno Con diferentes excusas Uno a uno Con diferentes excusas Hasta que quedó solamente uno Este hombre En su cama Esperó Un tiempo determinado Esperó Esperó Cienso la tarde Casi la noche Entonces se puso de pie Salió Abrió su puerta Le dijo Pasa Mi buen amigo No solamente En la virtud Tenemos que tener Buenas relaciones humanas Sino también En la adversidad Aprender a conocer Aprender a ser Y aprender a convivir Son las máximas Que van a gobernar Los próximos años Yo le garantizo a usted Que este proceder Le va a garantizar a usted Que sus mañanas Sean mejores Que sus ayeres Por lo pronto Que Dios le bendiga Sea feliz Y prospere Éxitos El licenciado Rudy Álvarez Presentó De la efectividad A la grandeza Para más información Visítanos En www.rudyalvarez.com Hasta la próxima